Hola chicos y chicas, estoy acá en la nueva actualización de Royal High de San Valentín y les voy a estar mostrando todo lo que salió. Primero que nada gente, tenemos este nuevo set llamado Opposites Attract Set, que tenemos la versión de Demonio y la versión de Ángel. Vamos a probarlo que también es creado por E4 Place y Xchoco. Vamos a ir comparándolo todo poco a poco. Tenemos un torso, tenemos acá los zapatos, acá tenemos las mangas, acá tenemos un peluche y por último unos auriculares. El precio total de este nuevo set es de 134.000 diamantes y está bastante accesible porque tiene muchísimas transformaciones. Además de esto gente, tenemos nuevos 8 accesorios de San Valentín que son creados por E4 Place, por Sweetener, así que vamos a ir comprándolos poco a poco. Tenemos un moño que sale 300 diamantes, bastante accesible. Tenemos una caja de bombones de chocolate. Acá tenemos un brazalete y un anillo de corazón. Tenemos un hermoso arpa dorada. Tenemos estas flores celestiales. Tenemos estos nuevos pendientes de corazones de diamantes. Y por último, dos accesorios tenemos esta capa celestial. Y esta última mochila de corazón que literalmente es preciosa. Antes de que se sigan entrando de esta nueva actualización, los invito a suscribirse al canal que me super ayudaría. Dejarme un buen like y seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Después por acá gente, tenemos la galería del Black History Month de Royal High, que acá es para celebrar el Black History Month. Tenemos esta especial galería de muchísimos artistas que son de esta raza. Literalmente me encanta muy bien como lo hicieron. Pudieron hablar con muchísimos creadores que hacen distintos dibujos y artes en la comunidad. Y acá, que también es una chica de la comunidad que llama Aincat, va a explicarles muchísima información sobre esta celebración. Por otro lado gente, también tenemos el nuevo año lunar, la celebración. Que literalmente me encanta esta hermosa zona. En donde tenemos presentes muchísimas cosas que hacer. Podemos sacarnos unas fotos y también podemos hablar con Oracle Moonlight. Y con distintos mayordomos que nos van a estar dando muchísima comida deliciosa. Y también vamos a poder ver un show de fuegos artificiales. Literalmente me encanta lo bien decorado que está esta zona. También en el muelle gente está Ofelia, que podemos hablar con ella. Y nos da una hermosa linterna. Que podemos desearle algo muy lindo a alguno de nuestros mejores amigos. Podemos escribir el nombre de aquellos. Yo puse a mis suscriptores, Widerings digamos. Y les deseo esta lámpara a todos ustedes que son quienes me apoyan día tras día. Así que acá les deseo algo súper lindo a todos ustedes. Y una vez que lanzan su hermosa linterna. Se escribe en este papelito, en esta nota. Mi nombre y a quien se lo deseamos. También gente tenemos este nuevo pack de stickers. Llamado Entintado. Ya que son todos stickers en blanco y negro. Que es creado por Ixchoco. Realmente me encantan estos nueve stickers. Aunque no tienen nada que ver con su maletín. Pero de todas formas son muy lindos. Y bueno gente. Eso ha sido todo este video del día de hoy. Espero que les haya gustado un montón. Si fue así no olviden que pueden suscribirse al canal. En caso de que no lo estén. Dejarme un buen like. Seguirme en mis redes sociales que siempre están en la descripción. Únirse a mi grupo de Roblox. A mi servidor de Discord. Y si tienen la chance. Hacen miembros del canal. Ahora sí. Nos vemos en próximos videos. Chao.